¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Julián Migueles. Aquí estamos haciendo la cuarentena. Por el coronavirus. Exactamente. Bueno, desde aquí le voy a cantar una chacarera que se llama La Vuelta de Juan. Así que bueno, vamos a hacer aquí una mitacita de la chacarera. Cuando llegue el carnaval, volveré para Santiago. Como todos estos años, me alegrarás regresar. 22 horas de viaje. Cuenta durmientes el tren. Quiero encontrar a mi padre. Qué feliz se va a poner. Y volveré a Saladina, Chilca, Juliana también. Seguro en Santa Lucía. Recuerdos reviviré. En la casa del ausente diosito me dio su abrigo. Sepan esperarme siempre en mi Santiago querido. Bueno, ojalá haya sido el agrado de todos ustedes. Así que bueno, hasta la próxima. Salude. Chao.